El campeonato de motocross de enduro en Santiago de Compostela, en el Estadio Vero Boquete. El campeonato de motocross de enduro, en el Estadio Vero Boquete. El campeonato de motocross de enduro, en el Estadio Vero Boquete. El campeonato de motocross de enduro, en el Estadio Vero Boquete. El campeonato de motocross de enduro, en el Estadio Vero Boquete. El campeonato de motocross de enduro, en el Estadio Vero Boquete. El terreno Gracias, eh Gracias, eh Gracias, eh Bueno, pero tal como están Como los saltan, ¿no? Bueno Voy a cortar porque ya Es imposible seguir todo esto Bueno, ya sabéis Si queréis venir, venid aquí a Este fin de semana A El estadio Vero Boquete Campeonato de España En la línea de Duro Motocross Un saludo Están en la línea de los Vamos a ver No, 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 no 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 ¡Ey! 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 Pues ahí los troncos sí que los dan pasados. Es que los otros creo que no están para... para saltarlos, entonces por eso digo. ...en el terreno como está húmedo... ...alguno ya se baja de la... ...el de naranja... ...el de naranja no arranca... ...el de naranja no arranca. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que no pasa! ¡Que no pasa! ...el naranja no arranca. Pobre sí que no ve. Alguien todavía no tendremos experiencia. Es que aquí corren todo tipo de categorías, ¿sabes? Claro. Entonces, claro. Tenemos que entrar a las motos muchas veces y luego aquí cada uno toma el camino mejor. Y claro, también piensa que tal como está el terreno, llega un momento que el circuito también se pone peor. Pues aquí todo el mundo se engancha. Sí, es que claro, es que hay piedra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!